Después de escuchar a los andaluces en las urnas, desde el gobierno se han puesto en marcha para paliar la crisis económica en la que estamos sumergidos. A pesar de asegurar ayer la portavoz del gobierno que... Yo creo que este gobierno no muestra una actitud de agotamiento, sino todo lo contrario, es una actitud de fortalecimiento. Porque a los españoles ya no les vale la excusa de que la crisis es consecuencia de la guerra de Ucrania. ¿Cuál es el origen de la inflación en España, en Europa y en el mundo? Y es una guerra a las puertas de Europa. Esta inflación en la que estamos sumergidos es el resultado de años de mala gestión y despilfarro del gasto público por parte del Ejecutivo. Ahora Pedro Sánchez ha anunciado en el Congreso el primer anuncio sobre el plan anticrisis que el gobierno aprobará el sábado. Hace un año nosotros rebajamos el IVA de la luz del 21 al 10% y quiero anunciarles hoy que en el Consejo de Ministros del próximo sábado vamos a rebajar el IVA de la luz del 10% al 5%. Una rebaja fiscal que se le ha resistido. No quería aplicar bajo ningún concepto esta medida. Así lo ha solemnizado Sánchez en respuesta al portavoz de ERC, que le ha reclamado que cumpla con lo prometido en el pacto. Señor presidente, basta de parches. Señorías del gobierno, basta de parches, basta de cheques, impuestos a las grandes fortunas de este país, impuestos a las grandes empresas eléctricas y petroleras de este país y una redistribución real de la riqueza mediante un sistema fiscal justo. Hagan lo que prometieron que harían, porque si no les puedo asegurar que la situación actual, la carestía de la vida, les arrasará. Una gestión que ahora quiere copiar del PP. Feijóo hace meses que viene proponiendo al presidente esta medida. No podemos decirle a los españoles que bajen la calefacción y que hagan un esfuerzo y el gobierno no baje los impuestos. No es posible ese discurso, porque está sustentado en un principio en contra de la ética y de la corresponsabilidad. Pero, ¿esta rebaja fiscal bastará para bajar el precio de la luz? Pues eso es lo que nos tendremos que preguntar y que veremos, efectivamente, porque también veamos como esa excepción ibérica al principio iba a suponer una rebaja más pequeña de lo que estimaba el propio Ejecutivo, pero al final se vio que era todo lo contrario. Sí, ha supuesto una rebaja para los franceses interesante. De hecho, están encantados. Y hoy en el Congreso alguien ha contado lo que costará a final de año o lo que se ahorrará a Francia a final de año y son más de mil millones de euros. O sea que los franceses están contentos. Es que somos un país muy solidario. Sí, sobre todo en un tema en que los franceses y los españoles y el gobierno español no están dispuestos a acabar de cerrar un conducto para que el gas vaya de un sitio a otro, lo cual es otra cosa vergonzosa que no sé por qué no se lo echan en cara cada vez que el señor este habla de abaratar la energía. De todos modos, bajar el 5% tiene toda la razón, que es una medida cosmética. La otra vez bajó un 11. O sea, un 5 es bastante miserable. Contando además que además de la luz está el gas y está el diésel y está la gasolina, lo normal sería que hubiera bajado todo eso a lo mínimo como hizo, creo que fue, no sé si fue Italia, al principio de la crisis. Pues eso, o sea que no se crea que por regalarnos un 5% estaremos aplaudiendo a la criatura, como has dicho tú, al doctor en economía. Y que además esto lo están haciendo con la luz, pero con el combustible no sucede. No, por eso, por eso. De hecho ayer en el Senado precisamente también creo que era Teresa Rivera la que también decía que Europa no les dejaba bajar el IVA de los combustibles. Cuando les conviene utilizan a Europa, pero lo que sí queda claro y en eso pues tiene razón Rufián y siento darle la razón, pero les ha dicho claramente que basta de parches y que basta de cheques. Esto está demostrando lo que venimos diciendo desde siempre, que la economía no se resuelve dando dinero a quien te parece a ti y ahora un cheque a los de 18 años y ahora otro cheque. Lo ha dicho quienes le han ayudado a estar en el gobierno y quienes han recibido tantas prebendas del propio Sánchez, lo cual sí que demuestra que lo quiera él o no, el cambio de ciclo es clarísimo. Cuando los propios suyos le están diciendo esas realidades y claro, además lo que tú dices es bajar el 5%, pero si la luz ayer volvía a estar más cara que nunca, el recibo es más alto, no supone, se traga la bajada del IVA, se la traga la subida del precio. Pero mientras tanto, lo que ellos no dicen es lo que han ganado con la subida de los precios y en dónde invierten ese dinero. Eso es lo peor. Claro. No que han ganado mucho con la subida, sino que lo han tirado en tonterías. ¿Qué han hecho para los cheques que le ha dicho? La verdad es que es muy triste y yo siento decir que me parece muy mala ministra la señora Calviño y que se ha plegado a todos los deseos del señor Sánchez. Calviño y el resto. Y el resto. Pero es que a ella, como a la de defensa, parece que se les presuponía una formación, una categoría. Y a Escribá. Y por tanto la decepción es mayor. Y a Escribá también se les suponía y ayer le dimitieron a la defensa del Estado. Ella miente también en los presupuestos, miente constantemente. Por tanto, no podemos decir que hace una buena gestión. Van a dejar el PSOE arrasado. Pero ¿recordáis cuando vino de Europa? Sí, los españoles más. Los españoles ya estamos arrasados. Como le aplaudían. Y ahora aplaudiendo también cuando vamos a topar el gas y lo hemos conseguido. Pero ¿qué es lo que han conseguido? Realmente lo que tú decías antes, que los partidos políticos tienen que hacer una lista muy seria de todas las mentiras y de todos los gravísimos fallos que nos han llevado a esta situación. Porque la situación económica era ya muy mala antes de la guerra de Ucrania. Y después, en la guerra de Ucrania, si usted la empeora, haciéndose enemigo de aquellos que nos pueden proporcionar gas, como es el caso de Argelia. Entonces, ese es el futuro en el que piensan los miembros del gobierno. Claro que la gran desgracia de España no es el COVID, ni siquiera ha sido Putin, Sánchez, la gran desgracia. No, no. Porque todo eso con otro nos hubiera pasado muy distinto todo. O sea, si tuviera que escoger cuál de los tres virus no quiero liberar en pintura, se llama Sánchez. Los otros dos, hombre, no me gusta nada Putin, o lo que está pasando a partir de Putin. Pero comparado con Sánchez, Sánchez ha sido una permanente durante muchos años. El peor. Y eso no nos lo quitamos, no nos lo quitamos, los efectos costará mucho. Y además que ha gobernado sin respetar a aquellos que no pensaban como él, que tampoco son una minoría. Él apoyándose en minorías ejerció una auténtica dictadura y ha gobernado por decreto y han modificado todo. Y cuando hubo informes del Consejo de Estado, ni siquiera al Consejo de Estado le ha hecho caso. O cuando el Tribunal Constitucional ha tenido que decir que su decisión sobre el tema del COVID y sobre el estado de alarma fue inconstitucional. ¿Y cuántas lleva? ¿Dos o tres ya? Lleva dos o tres, sí. Creo que lleva tres, ¿eh? Tres. Hoy ha tenido otra vez los santos puntos suspensivos de decir que el PSOE sí cumplía la Constitución, que su gobierno cumplía la Constitución. Hombre, estás condenado por no... Pero es que cada vez cuando hablan, de los tres minutos que tienen o dos minutos... Pero porque el problema que tiene el Partido Popular es que no sabe sacar las polémicas a relucir tal y como lo hace la izquierda. No hacen tanto ruido. Pues estoy dándole un consejo que aprenda de los dos minutos que tienen para las preguntas que dedique en medio a poner a caer de un burro con cosas objetivas que a la gente le llegan. Claro. Porque le llegan... O sea, que no le dejen mentir abiertamente. Que le pongan en su sitio...